...y los que han expedido el segundo lugar en la categoría grupal amateos en el quinto femenino con la competencia antes de nuestra emisión Señoras y señores, llegan a la academia sin código para regalarnos esta vez la masaca ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Maranguero! Se acabó en la madrata y no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer Se acabó en la madrata y no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer Oye, no sé lo que hacer, mira que hambre me da, quiero un Maranguero Oye, delante de la mancha, no puedo jamás, mira que hambre me da Oye, delante de la mancha, mira que hambre me da, quiero un Maranguero Se acabó en la madrata y no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer Oye, delante de la mancha, mira que hambre me da, quiero un Maranguero Se acabó en la madrata y no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer No puedo comer, no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.